Hola, decidimos quedarnos más unos días aquí en la ciudad de Canasveras porque el clima estaba muy inestable, queríamos aprovechar la playa ahora estamos en este otro hotel que es Elite Country oye, es re contra bonito por fuera yo estoy segura que nuestra estadía aquí va a ser maravillosa así como fue en el otro hotel a ver, nos han recibido muy bien a mí me encantó una cosa que ya estoy mirando aquí, que es el barco bueno, estamos aquí en otro día de playa y esta vez hemos venido para la goiña de Ponta das Canas y sabes que siendo yo, no aquí es el camino donde se dejó el Uber en la otra esquina hay un paradero de ómnibus también se puede venir de ómnibus pero en verdad es mucho más simple de Uber allá está la playa, ahorita se las voy a enseñar y miren, viene como una laguna la goiña es laguna en portugués, ¿no? miren, viene ahí, que desemboca desde allá, desde la mata y va así esa pequeña, como una pequeña riachuelo y se junta al mar Atlántico pareció lindo, vamos a ver un poco más vamos, compren aquí hay los barquitos recuerden que en esta isla la pesca es un uno de los recursos de la isla, ¿no? se consume mucho pescado y frutos del mar bueno, y nosotros estábamos allá atrás viene caminando todo esto y esta es la parte que desemboca ya con el mar Atlántico miren qué lindo hay unas piedras que se ven lindo en el paisaje bastantes árboles y plantaciones verdes mira, ahí están vendiendo unos drinkies y cócteles, dice ahí y la gente está súper tranquila en la playa hoy día no hay mucho sol, lamentablemente pero el agua es, me encanta que no es helada es tibia, a diferencia de la isla de Campeche a la isla que fui, que era una reserva natural el agua era súper fría, me sentí casi en la Antártica pero aquí el agua no es fría y miren qué lindo esta parte de la playa es tipo como en U viene así en U y ahí está la otra punta me he metido hasta el fondo y tengo hasta donde tenía piso y sin problema ni uno miren, hay puros niños es una playa bien familiar, la verdad hay puros niños con sus tablas y se están divirtiendo un montón también hay restaurantes atrás acá atrás dice Lula restaurante Lula los negocios también que están aquí en la playa como esta que hacen drinkes y cocteles y también venden agua de coco también venden choclo, asado y choripán ah y claro, venden acaí el acaí que me encanta es tipo una cremolada pero de fruta el acaí es una fruta aquí de la selva brasilera y es buenazo bueno, voy a mostrar un poco este carrapio del lugar que mostré, es el restaurante Lula y estos son un poco los precios por ejemplo, cervezas dice Itaipapa Premium 600 ml, 12 pedras de Lula vamos a ver aperitivos la verdad están bueno, para hacer playa los precios están bien parecidos con Perú en la playa normalmente la comida es mucho más cara y lo más barato que encontré fue la porción de papas fritas que son 30 reales y de yuca, que es mandioca 35 y bueno, tenemos otros platos especiales como este que es vamos a mostrarlo con camarón delicias del mar completo 191 reales cada dos, mira congrio el congrio a moda de casa 121 reales claro que viene con papa viene con arroz viene con ensalada se ve buenazo el congrio el congrio es un pescado que me encanta bueno, esto es más o menos lo que cuesta la comida aquí en la playa bueno, ahora estamos en una nueva playa esta es la playa Daniela pueden verla que linda y su nombre es en homenaje a la nieta del empresario que lo tizó todo este terreno porque en la parte de atrás hay casas y hostel y aquí es la parte de la playa entonces a la nieta que la tizó este terreno se llamaba Daniela así que en homenaje a ella pusieron este nombre a esta maravillosa playa brasilera esta playa también es una playa que no tiene olas es una playa que pueden venir muchas familias como pueden ver hay bastantes niños así jugando tranquilos no hay mucha gente por causa del coronavirus porque no hay turismo no solamente hay turismo interno en general es un lugar muy 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 bonito un ambiente muy tranquilo la playa es de agua tibia no tiene olas como pueden ver al lado de atrás hay este otra parte de la isla recuerden que estamos en una isla a lo lejos hay más barcos hay muchos paseos en barco aquí para conocer las islas que están más adentro de esta isla que es la más grande que es Florianópolis adentro de Florianópolis hay otras islas menorcitas que son reservas naturales hay también recorridos por caminos que le dicen acá trilias que son caminos por dentro de la mata atlántica y también hay mucho buceo y todos los deportes acuáticos miren que lindo el agua ya llegando a mis pies prácticamente parece una piscina está recontra lindo y una ola hasta la parte del frente me voy a acercar un poco para que vean estamos aquí en la playa de Canas Vieiras miren que lindo está el día ahí estamos aquí cerca el puesto de salvavidas hay varios salvavidas ahí la bandera de Brasil está el puesto de los salvavidas y la playa como pueden ver está linda hubo unos días que llovió un poquito pero ahora que de nuevo se dio el sol el mar está totalmente cristalino está un color súper bonito aquí en Canas Vieiras es la parte del norte de la isla de Florianópolis en el estado de Santa Catarina Brasil allá se pueden ver más islas y al frente tenemos la isla del francés miren pueden ver aquí la comida de playa venden bastante choclo venden muchos ropa y cocteles es lo que más he visto que venden aquí en la playa voy a enfocar un poco la isla del francés yo quería ir pero lamentablemente por la pandemia no se puede ir está cerrado pero finalmente pude ir a otra isla que fue la isla de Campeche vamos a ver videos sobre la isla de Campeche que es una isla que le queda dentro de esta isla y es una reserva natural es súper bonito pero bueno vamos viendo un poco más de esta playa Canas Vieiras las pueden ver atrás ven el barco pirata hay varios barcos piratas que salen de un trapiche que es tipo un puerto que queda aquí a pocos pasos hay varios paseos que pueden hacer en ese barco pirata y dentro hacen todo tipo de cosas de animación bailan cantan siempre pienso que el agua es fría porque en Lima el agua es fría pero acá no es fría tampoco es caliente pero no es helada miren pueden ver qué lindo se pueden ver algunos peces dependiendo de la playa que estés en la isla bueno bueno y desde aquí en la playa que las vieiras pueden ser enteros yo amo que las vieiras nos vamos a despedir aquí hoy día ya saben pueden seguirme por mis redes hasta la próxima chau